Hoy contamos con la visita de Julia Alderete, que viene en representación de Aluba, ¿verdad? Buen día, muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar, pero hoy nos vamos a focalizar en anorexia. Exactamente. La anorexia, para definirla, hay que tener muy en cuenta que es un trastorno alimenticio donde se caracteriza por lo que es la restricción, la poca ingesta de alimentos. También puede existir lo que hablamos de anorexia purgativa, ¿sí? Que ahí se ven conductas como provocarse el vómito, uso de laxantes o de diuréticos y también podemos incluir lo que es la exigencia o la hiperactividad física. O sea que tendría como, debe tener más patas, pero como las principales es, ¿como poco? Exactamente. Si como algo, uso algo como laxantes o diuréticos o hago mucha gimnasia supuestamente para quemar las calorías de lo que ingerí. Exactamente. Para compensar la ingesta, ¿no? Porque está muy presente lo que es el pánico a subir de peso. Claro. Sumado que en este trastorno alimenticio existe lo que llamamos la distorsión del esquema corporal. Uno puede ver una persona con anorexia, que algo que la define también es el bajo peso, y uno la ve delgaditos, ¿no? Característico de la enfermedad, pero la persona no se ve de esa manera. La persona se ve gorda, se ve obesa. Incluso muchas veces hacemos un ejercicio que ponemos dos sillas, ¿no? Y le decimos, bueno, ubica las dos sillas por donde vos sentís que podés pasar. Y la distancia que ellos ponen entre las sillas es enorme, ¿no? Y eso dimensiona cómo realmente ellos ven su cuerpo y que no coincide con lo que es la realidad. Y ahí está lo que implica el riesgo en este trastorno, ¿no? Claro. Porque nunca les alcanza un número en la balanza. Siempre quieren menos, menos, menos. Y en ese menos está en riesgo la vida. Claro, en ese menos, ya sería más brutal y dirían ese menos está la muerte. Exactamente. Porque la verdad que es así. Siempre van en busca de un número en la balanza porque son muy excesivas, son muy obsesivas también y están muy pendientes de ese número en la balanza que ellas no lo asocian con el riesgo que tienen porque no hay conciencia de enfermedad. Si no es el entorno que esté alerta y que se dé cuenta y que identifique ciertas conductas, son personas que son muy posibles que terminan de mala forma. ¿Cómo hago para darme cuenta? Porque quien está bajo el trastorno es difícil de que me dé cuenta, ¿no? O sea, no sé si una persona que tiene anorexia se da cuenta que tiene anorexia. No, no tiene conciencia de enfermedad. No tiene conciencia de enfermedad. Entonces, lo que tenemos que estar alertas somos los que rodeamos a esas personas. Exactamente. Padres, amigos, bueno, los que podemos tener contacto. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, algo muy característico son los cambios en la alimentación. De un momento al otro empiezan a realizar cambios drásticos. Dejan de comer harina, cosas dulces, cosas que antes comían, las porciones, las empiezan a achicar. Algo característico también de este trastorno es que empiezan a separar las porciones y a comer cada vez más lento, ¿no? Como tratando de que pase el tiempo y si los demás no se dan cuenta, hasta evitar comer la ingesta, el conteo de calorías. Todo el tiempo están hablando de cuerpo y comida, porque es lo único que está en sus cabezas. Cuídate, te trompo acá. Porque todas las cosas que me has dicho, nosotros también tenemos visita de nutricionistas y los nutricionistas te dicen eso, achiquemos las porciones. Entonces, ¿no? Es como, es muy vidrioso el lugar, o sea, de estar haciendo una dieta a estoy padeciendo un trastorno. Es que la línea es muy delgada. Exacto. Es muy delgada. O sea, porque a ver, está todo bien si uno tiene que cuidarse por un tema de salud, iniciar una dieta y que muchas veces el punto de inicio de estos trastornos es una dieta. Claro, pero a veces, yo creo que lo que nos puede diferenciar es el ojo. Si yo veo que vos estás, bueno, pasadito unos kilos, bien, pero si vos estás muy, muy delgado, es como que eso no sería necesario. Exactamente, exactamente. Aparte, ellos sostienen que están gordos, porque es lo que ven. Claro. No se ven como realmente uno los percibe. Claro. Entonces, esa marca la diferencia. Pero sí es verdad que la línea es muy delgada y muchas veces estos trastornos empiezan con una dieta. Claro. El tema es que se les va de las manos, ¿no? Y empieza a ganar terreno la enfermedad, como nosotros decimos. Claro, tal cual, tal cual. Lo que se nota y lo que veo, por ejemplo, es que tienden a usar mucha ropa. Sí, empiezan como a cubrirse. A cubrirse porque es una manera también de disimular, al menos en los primeros tiempos, la pérdida de peso. Porque en realidad empieza a ser muy significativa la pérdida de peso. Porque o dejan de comer por largos días o la comida es súper liviana, las porciones son muy pequeñas. Y si eso va sumado de diuréticos o de laxantes o de provocarse el vómito o del exceso de ejercicio, obviamente que la pérdida de peso es muy rápida. Entonces empiezan a buscar estrategias para tapar y no evidenciar que están, bueno, transitando una enfermedad. O sea que como que la enfermedad también tiene trampas, porque si yo no fuera tan consciente de que estoy padeciendo algo, no tendría por qué ocultarme bajo la ropa. Sí, 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 exactamente. Y sin embargo después en redes, que eso hay que estar muy atento, después en redes vemos fotos de chicas anorexicas y hay como hasta grupos que incentivan lo que hay que hacer. Existen lo que son las páginas proana y pro mía, proana por anorexia, donde ahí se pasan piques entre ellos o tips de cómo engañar al entorno, de cómo disimular la enfermedad. Y existen hasta lo que son competencias entre ellas mismas, de quién pierde más kilos en poco tiempo o quién consume menos calorías en un día. O sea, en realidad es muy cruel ese mundo de las redes. Siempre te referís cuando estás hablando a lo femenino, pero la otra vez que nos encontramos hablamos que también hay varones que dan ese trastorno, ¿verdad? Sí, también hay hombres con anorexia, pero son los menos, ¿no? Claro. Pero sí mayoritariamente se dan en mujeres. ¿Cuáles trastornos físicos trae la anorexia más allá del bajo peso y todo lo que podemos ver? Bueno, el bajo peso, osteoporosis, consecuencias cardíacas, fatiga. Son chicas que siempre están con frío, ¿no? Porque, bueno, al no incluir nutrientes, el cuerpo no tiene energía ni calorías. Y también son chicas que siempre están con desganadas, porque no tienen fuerza ni para vivir. Exacto. Que es algo que define este trastorno, que también puede implicar depresión, si vamos a otros casos, o donde también en casos más extremos pueden haber personas que transiten también ideaciones suicidas, ¿no? Porque es una manera de querer desaparecer, ¿no? Es desaparecer. Sí, es desaparecer. Es desaparecer. La anorexia implica ese querer desaparecer, ese querer no estar. Claro. También, por lo que tengo entendido, trae trastornos en las menstruaciones, ¿no? Sí. Se... Se... Falta. Falta la trastornación. O sea, no, mamás, uno cuando dice mamás, este, es un, es un, es una obligación de todos. Exacto. Pero a veces capaz que las hijas tienden más a pedirle a mamá que tráeme las toallitas que a papá. Esa confianza. Exacto, esa confianza. Entonces también la falta es como que hay que abrir los, hay que abrir los ojos por todos lados. ¿A qué edad ataca la anorexia? Bueno, siempre fueron trastornos que se asociaron a la adolescencia. 12, 13 años. Igualmente, hoy desde la clínica estamos viendo que empieza a edades más tempranas, ya en la niñez. Antes de los 12. Antes de los 12. Antes de los 12. Llaman y consultan por niñas o que le hicieron un comentario en la escuela y ya quieren hacer alguna dieta, o que están obsesionadas con el peso, o que no paran de hacer actividad física, o que quieren ser como tal modelo y se exigen para conseguirlo. Y estamos hablando de niñas, ya no de adolescentes. Claro. Pero hay como que todos tenemos que tomar conciencia de eso, ¿no? De lo que mostramos. Yo le cuento el pecado y no el pecador, pero el otro día había alguien, subió una foto, y alguien como halagando la foto, en lugar de poner algo como, no sé, dijo, ¿qué divinas esas costillitas? Y esos comentarios estúpidos no había que hacerlos, porque en realidad que a una persona se le ven las costillitas no es sano. No es sano. Y cómo esos comentarios fomentan ese ideal de delgadez como sinónimo de éxito. Sí, sí, que no estoy bien si no se me ven las costillitas. Exactamente. A mí hace rato no se me ven las costillitas, me parece que estoy bárbara, imagínate. O sea, cómo tenemos que darnos, cómo, porque esas eran, era un comentario entre dos personas adultas, ¿no? Y realmente me asombró terriblemente decir cómo, había tantas cosas para decir qué bonito tal cosa, sin embargo, ¿qué divinas esas costillitas? Eso es para prestar atención a los mensajes que damos, ¿no? Exacto. Y esto que decíamos, que la edad de inicio es cada vez más temprana, creo que también refiere a, bueno, a cómo actuamos en casa, ¿no? Exacto. ¿Qué mensaje damos en casa? Por ejemplo, ahora se acerca el verano, todo el mundo habla de dietas, de hacer actividad física, de llegar en forma de esto, de lo otro, siempre el cuerpo, ¿no? Sí, primero. Primero, o desde la televisión también, ¿no? Los mensajes, bueno, te ponés tal zapato y adelgazás, o dietas mágicas, ¿no? Siempre es el mensaje, es enfocado en, bueno, adelgazar, tenés que ser flaco. Entonces, cuidar quizás o prestar más atención a ese tipo de comentarios y cómo puede influir en alguien que, bueno, que padece un trastorno. Exacto. Y que si no lo padece, lo puede empezar a padecer en cualquier momento, porque los adultos somos los responsables de que los niños ven. Exactamente. O sea que tenemos que tratar de ser un poquito más responsables. En todo sentido, en un montón de sentidos, pero en ese puntualmente se puede llevar la vida de nuestros niños. Exactamente. O sea que hay que... Bueno, Julia, gracias como siempre. Muchas gracias. Un placer tenerte acá, de verdad.